muy buenas chicos que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del canal gracias por ver otro vídeo más y hoy os traigo otro vídeo de auriculares os traigo los blitzwolf modelo bw es uno lo he visto en amazon por unos 24 con 99 euros y bueno porque me los he comprado bueno aparte que tenían una buena valoración y demás me lo he comprado porque traen los altavoces los auriculares son de grafeno y bueno por probar un poquito más o menos como venía como se escuchaba este tipo de auriculares porque como ya sabéis estoy haciendo una serie de vídeos de auriculares de gama baja económico y bueno por ver si había alguna diferencia y demás en esto no espero mucho cambio porque la verdad es que son auriculares baratos conforme a los que he venido enseñando un poquito más caros porque he venido enseñando auriculares entre 10 y 14 euros o así a estos nos vamos a 24 y bueno vamos a ver qué es lo que traen y ahora os comento un poquito cómo ha sido mi experiencia escuchándolo voy a empezar abriendo la caja esto es lo que nos podemos encontrar una vez que abrimos la caja pues trae como un papelito de la marca trae el manual de usuario y hay algo de información sobre cómo tener la asistencia técnica de amazon o el correo electrónico de contacto y demás como podéis ver pues la presentación está muy chula vale la caja no es que sea de un material como cartoncillo así tal aparentemente pinta muy bien el tacto pues como cartoncillo parece como cartón reciclado pero bueno eso tampoco en la caja no nos la vamos a llevar por ahí simplemente para traer el producto aquí la tenemos y bueno viene con una funda muy chula aquí podéis ver una funda rígida con cremallera aquí se le quita la gomita esta para sujetar lo que es la hebilla y la abrimos y vamos a ver que tenemos dentro aquí tenemos los auriculares vienen ahí enrollados y traen pues lo que es los auriculares con un velcro que el velcro no va enganchado el velcro se quita entero y la que son las siliconas para sustituir dependiendo del tamaño del oído pues como siempre yo uso las medianas tenemos pequeña mediana y grande pues la pequeña y la mediana la pequeña la grande la de aquí y a los auriculares le he puesto la mediana bueno el conector sale recto donde no ha venido 90 grados ni inclinado sale recto es pequeñito verdad bastante duro está como fabricado en metal y esto es el velcro el que yo os estaba comentando este es un velcro que se queda suelto y ya está el cable bueno pues el cable se ve de calidad es como algo parecido así como a goma o a silicona el tacto es muy bueno se ve bastante resistente no es antin enredos es un cable redondo normal y bueno como podéis ver pues tenemos a partir del mando en el mando tenemos bajar subir de volumen lo podéis ver tenemos para bajar para subir de volumen y tenemos el botón de recibir llamada no son botones independientes sino que están los botones debajo con una especie de goma no sé si esta goma aguantará mucho con el paso del tiempo es una goma única que está ahí si con el paso del tiempo esa goma pues se levantará por lo que puedo ver la construcción es bastante buena competente trae los dos cables uno para cada auricular y luego por el otro sitio ya sale un solo cable más grueso y eso también es una cosa pues que a mí me gusta la verdad que a mí me gusta le da un poquito más de calidad parece que está hecho a propósito y luego con respecto a los auriculares aquí los tenéis pesan muy poco no pesan nada comparado con otros que compré con los soundpits estos que tenemos aquí en otro vídeo esto pesa muchísimo menos le voy a quitar la goma este sería el auricular es un poquito más grande a lo mejor que los sony que hemos visto que los jbl y no pesa nada está fabricado en metal donde se conecta la silicona es una especie de plástico y tiene un pequeño un pequeño orificio aquí detrás de la silicona será para para la salida de aire o algo para dar más sensación de grave bueno llevaré por poco tiempo usándolo llevo unos tres días usándolo y la verdad que los veo bastante resistentes no me han dado problemas de conexiones y lo típico de cuando gira un cable pues que pierda sonido la verdad que son bastante nuevos para que me dé eso aquí lo veis está reforzado a la conexión con el auricular está reforzado con una goma flexible que viene bastante bien y en cuanto al sonido bueno pues suenan la verdad que suenan mejor que los que hemos estado viendo de gama de 10 euros o así tiene un sonido más fiel no destacan por nada la verdad que en el sonido que yo he estado viendo lo he probado con varias pistas de diferentes tipos de música y siempre buscando la mejor calidad posible y no destacan la verdad que yo no he notado que destaquen por nada tienen pues con respecto a otros auriculares que tengo pues bueno se nota que son más agudillos tienen más brillitos por encima en cuanto a graves están bastante discretos no te dan una presión así potente hacia una sensación de profundidad alta y bueno los medios y si son más suaves eso se notaba un sonido más agradable como para cansarte menos es como para tenerlo poder estar escuchando música y que no llegue a cansarte a lo mejor porque tenga mucho realce en graves o sea muy estridente y demás es bastante bastante plano en cuanto a la profundidad no es que vaya a notar así muchos matices y muchos detalles que te que te abran el espacio sonoro pero bueno eso puede venir bien pues para ambientes ruidosos no para tener el sonido mucho más presente y los detalles que sean muy muy pequeños pues pues notarlos más porque está más presente está más todo está en el mismo plano se puede decir con eso un poquillo para explicarme porque un poquillo difícil de escribir una sensación de sonido pues que está todo como más presente está todo como más aquí en vez de tenerlo todo como una cosa muy lejos otra más cerquita el grave muy presente está todo como más comprimido solo en un plano más cercano y lo escuchas todo más presente bueno ahí van no me han sorprendido lo que yo esperaba la verdad que yo esperaba que me dieran otra sensación pero también es que por su precio pues tampoco podéis esperar mucho más no si fuera un auriculares lo mejor de no sé de 100 euros o así o de más sería unos sure o no sé cuánto de 1000 euros pues sí con varias con varios con varias vías y demás pues sí podría esperar otra cosa pero bueno la verdad es que no está mal en cuanto a opciones a esto pues bueno están los gs 300 que los tengo yo por ahí me gustan más porque dan más calidad de sonido en precio pues valen un poco más son rondando los 30 euros y ya van yendo por abajo de esto pues tenemos los soundpits que tenemos vídeos aquí en el canal que son parecidos a esto la verdad es que no se quedan atrás y eso que son más baratos valen 10 euros más baratos y luego tenemos los jbl los 310 que si tienen un reacen grave pueden pueden llegar a cansar un poquito pero la verdad es que son bastante agradables de escuchar a mí me gusta me gustan bastante eso sí la calidad de construcción estos son mucho mejores que los otros que los jbl que os he comentado y que los son y que también tenemos un vídeo por aquí estos de calidad de construcción están muy bien y en cuanto a accesorios pues fijaros la carcasa la funda de transporte dura está genial en cierta parte yo creo que el precio que tienen de 24 euros pues se justifica con eso porque en cuanto a calidad de sonido y demás pues no nos sorprende vale no son malos para nada pero no sorprende no están por encima de su precio así que nada chicos aquí los tenéis los blitz wolf de grafeno espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad si tenéis cualquier duda podéis tener la cajita de comentarios y nada dan un like para apoyar el canal suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en los siguientes vídeos un saludo y hasta pronto